Buenas tardes, soy el Dr. Jesús Torres de Espinosa. Continuamos con nuestras clases de anatomía. Estamos revisando el aparato reproductor masculino. En la última clase, pues estamos revisando las glándulas anexas de este aparato. Básicamente van a ser tanto la próstata como, por ejemplo, las vesículas seminales y las glándulas de cópera. Ahora nos hace falta ya revisar, pues, de los órganos externos, también ya revisamos la bolsa escrotal. Nos va a hacer falta revisar lo que es el pene, que es el órgano copulador de este aparato reproductor. La cópula va a ser básicamente el acto de la unión de los dos genitales, tanto masculino como femenino. Entonces este pene va a ser el órgano copulador, como lo acabo de mencionar. Aquí está en la diapositiva, aquí dice, o sea, no, mucho pierdo. Va a estar situado por debajo de la sínfisis del pubis. Recuerden que la sínfisis del pubis, pues, es la unión entre los dos huesos o las dos porciones púbicas del ilíaco. Y va a estar por encima del escroto, o sea, por encima de la bolsa escrotal, que ya vimos que es una bolsa por fuera. O sea, por fuera hablamos como una bolsa de piel más oscura, más rugosa, que por dentro va a estar dividido en dos conductos, dos bolsas escrotales por separado, que cada una contiene un testículo, el epididimo, y parte, pues, de sus conductos eyaculadores. Entonces, entre el pene y el escroto se forman los órganos genitales externos del varón, los masculinos. Cuando se encuentra en estado, este va a tener dos estados, un estado flácido, que es estaguadito, y un estado erecto, donde va a estar con una consistencia mucho más dura. Sí, va a tener una forma más o menos cilíndrica, y se va a encontrar por delante y arriba del escroto, que es por donde está pendiente. Tiene una longitud de la sínfisis del pubis a la extremidad libre, o sea, en la punta, entre 10 y 12 centímetros en estado de flacidez, y hasta 15 centímetros en estado de dirección. Esto va a variar de forma racial. Entonces, diferentes razas, diferentes tamaños. Ahora, va a constar de una extremidad proximal o raíz del pene, que es la que va a estar unida a la pelvis, un cuerpo cilíndrico, que es la principal parte de él, y una extremidad distal, que va a estar formada por el glande. Este glande va a ser la parte de la cabeza, por así decirlo, y va a estar rodeada de diferentes tegumentos o pieles que constituyen el prepucio. El prepucio va a ser un repliegue músculo cutáneo, que va a recubrir al glande, todo con medios como de protección, ¿verdad? Bien, ahora, en la primera porción, lo que nos lo digo, en la parte más distal, pues es el glande. El glande, si retraemos el prepucio, que es la capa de tegumentos musculo cutáneos que lo recubren, va a ser liso y va a estar tapizado de mucosa por dentro, y por fuera, pues es piel común y corriente. En su vértice tiene un edificio. Este edificio, en la punta del prepucio, va a ser una envoltura como cónica, que se va a continuar con la envoltura del resto del cuerpo del pene. Va a estar fijo a la base del glande, a través de un pliegue músculo cutáneo que se llama frenillo. Tiene en la punta, en el vértice de este cono cutáneo, es una abertura bastante elástica que le va a permitir retraerse para exponer el glande. Ahora, el glande va a ser liso, completamente, sin ninguna exigente, el menos así no debería de ser. Va a estar completamente tapizado de mucosa, y en su vértice tiene un orificio externo que va a comunicar a la uretra con el exterior. Su base va a estar ensanchada, y es un poco incluso más ancha que el resto del cuerpo del pene, y se le va a denominar corona, o sea, la corona del glande. Que va a estar localizado, o va a representar al borde proximal del glande. Y el prepucio, pues el pliegue de tegumentos, que les acabo de decir, que por dentro es mucosa y por fuera es piel normal común y corriente. Ahora, el pene, como tiene capacidad de eréctil, pues va a estar constituido por órganos eréctiles, que son los cuerpos cavernosos, y un tercero, que es el cuerpo esponjoso. Digo tercero porque los cuerpos cavernosos son dos, y el cuerpo esponjoso sería el tercero. Los cuerpos cavernosos van a ser tanto derecho como izquierdo. Tienen una longitud, pues más o menos, de 15 centímetros en estado flácido, y hasta de 20 centímetros cuando se encuentran en estado de erección. Van a tener una forma cilíndrica, y son ausados, porque hacia sus extremidades, a sus extremos, tanto proximal como distal, van a disminuir su calibre. Entonces son más cómodos, o sea, se constituyen puntas en los extremos. Van a estar reunidos uno al lado del otro, en el pene, bajo las ínfices del pubis, y van a formar la raíz del pene, de ese extinera hacia el cuerpo. Luego, el cuerpo esponjoso va a ser un órgano eréctil también, igual que los dos cuerpos cavernosos, que va a envolver a la uretra anterior en toda su longitud. Va a estar cubierto en la cara inferior, por las envolturas del pene, que es tanto mucosa como la piel normal, y ahí vamos a encontrar un levantamiento semicilíndrico durante la erección. Entonces, entre estos tres, se forma completamente ya el cuerpo del pene. Aquí, por ejemplo, lo que observamos son, primero, los cuerpos cavernosos son estos en azul. Se fijan, tiene una forma de uso, o sea, hacia los extremos es más delgado, más como si fuera una punta. Aquí abajo tenemos primero un ensanchamiento del cuerpo cavernoso, que es el bulbo uretral. Este cuerpo cavernoso recorre toda la parte inferior del pene, y es el que va a envolver a la uretra. Y va a tener continuación con el glande. Al insertarse este, va a estar fijo a través del frenillo. El glande, vamos a ponerlo en un color más ad hoc. El glande, pues, es todo este del morado, que viene a ser ya la punta del pene, donde va a embonar como si fuera una especie de sombrero de los cuerpos cavernosos. Aquí tenemos un corte coronal, donde observamos tanto los dos cuerpos cavernosos que se encuentran en el dorso, como el cuerpo esponjoso que se encuentra abajo de estos, y como este último contiene la uretra en el centro. Estos órganos eréctiles van a estar rodeados en diversas capas concéntricas, una tras otra, y constituyen las envolturas del pene. Estas envolturas del pene, pues, las vemos desde aquí. Primero, la más externa, es esta, la piel, la que va a ser en contacto con el exterior. Luego tenemos el dartos, que era un músculo, si mal no recuerdo, que era el que le daba la apariencia rugosa al escroto. Entonces, este dartos va a envolver a todo, tanto pene como escroto. Luego tenemos una fascia superficial, que es una especie de apondrosis, seguido por una fascia profunda, y una túnica albuginea. Esa túnica albuginea también envuelve a los testículos, y a todo el paquete vascula nervioso testicular, que sale del hilo testicular. Igual va a envolver al pene. Entonces, esto lógicamente es muy parecido todo lo que forma este aparato. Para el caso de arterias y venas, las venas son de dos tipos, superficiales y profundas. Tienen que tener varias, y van a seguir prácticamente las mismas arterias. Entonces, por ejemplo, el pene va a tener arterias para todas sus envolturas y sus órganos eréctiles. Las primeras, que son para las envolturas, vienen de las pudendas externas, que a la vez son raíces de la pene superficial y a la vez de la pudenda interna. Mientras que los órganos eréctiles van a estar a través de la pudenda interna. Entonces, las pudendas, las arterias pudendas, tanto interna como externa, nos van a dar la irrigación del pene. Ahora, rápidamente, con esto terminaremos de revisar todos los órganos. Hay algunas cosas que vale la pena revisar. Tenemos primero el perineo en el hombre. En el perineo en el hombre va a ser diferente al de la mujer. Y es lo que va a cerrar la parte inferior de la excavación pélvica. Va a estar comprendido entre el ángulo del coxis, va del coxis, o sea, de la última vértebra del coxis, hasta el pubis, hasta la punta del pubis. Y a la vez también va de un ischion a otro. Entonces, esto sería más o menos un estrecho de esta manera. Entonces, tiene un antero posterior que va del pubis al coxis y uno de lado a lado que va de un ischion a otro. Tiene una superficie romboidea porque este estrecho es romboideo. Tiene esa forma más o menos de romboidea. Y se divide en dos partes por esa línea bisquiática que va de un ischion a otro, la cual va a separar una posición adelante del perineo u oro genital y una atrás que es la posterior o anal. Esta misma división también la podemos encontrar en el perineo femenino, pero eso lo veremos cuando veamos el aparato reproductor femenino. Cabe recordar que nuestro examen es en esta semana. Entonces, todo lo que alcancemos a ver en las clases va a venir en ese examen. Y recuerden que el examen semestral, lo vayan preguntando sus fechas. En el examen semestral vamos a incluir de todas las clases que hemos visto a lo largo de todo el semestre. Por último, esta es la célula producida por este aparato reproductor. es el espermatozoide. Es uno de los dos gametos. Los gametos son las células reproductoras. Entonces, tenemos el espermatozoide producido por el varón y el óvulo producido por la mujer. El espermatozoide se produce en orden de millones, mientras que el óvulo se produce uno por mes o al menos se libera uno por mes. Como pueden observarse, pues tiene tres porciones. Que va a ser un cuello, una cola y una cabeza. Es la única célula corporal, al menos en el varón. No, es la única célula corporal que es capaz de moverse por sí misma. Tiene propulsión por sí misma, por sí tiene esta cola. Entonces, es muy diferente. Hay diferentes procesos a lo largo de la producción del espermatozoide. Si recuerdan, hablábamos de que se llevaba a cabo un proceso de capacitación en el espermatozoide. Cuando éste es creado, no tiene movilidad. Tiene que llevarse a cabo un proceso de capacitación en el cual, pues básicamente el espermatozoide adquiere el movimiento de esa cola que parece un flagelo. Si recuerdan sus clases de microbiología, pues los flagelos eran extensiones del citoplasma llenas de algunas microestructuras citoesqueléticas que les permiten movimiento a forma de como si fuera un látigo mediante un movimiento oscilante le permiten a esa célula moverse. Entonces, el espermatozoide tiene que tener ese movimiento porque pues va a ser depositado en la vagina. Y él mismo tiene que llegar hasta el óvulo. Y el óvulo todavía se va a encontrar pasando el cuello uterino, hay que pasar la cavidad uterina y a veces hasta llegar a las trompas de falopio. Entonces, sí requiere un viaje relativamente largo. Además, pues las secreciones que tenemos tanto prostáticas como en las reciclosebinarias como en las glándulas del cóper le aportan al espermatozoide sustancias nutritivas que le permiten sobrevivir en el ambiente agresivo que es la vagina femenina. O sea, digo agresivo porque tiene un moco más espeso, tiene un pH diferente, que pues básicamente sirven como barreras de protección ante infecciones, pero afectan también a los espermatozoides. Entonces, ya el espermatozoide es la fecundación, que es básicamente la unión del espermatozoide y el óvulo. Es básicamente una batalla campal entre millones de espermatozoides, las condiciones agresivas de la vagina por tratar de llegar al óvulo. Entonces, pues básicamente es uno de esos millones el único que va a llegar al óvulo. Esto no es específico, no es único, o sea, perdón, no es la regla, pero hay muchas excepciones. Hay ocasiones en las que puede haber dos espermatozoides que fecunden al mismo óvulo o más inclusive, pero la regla es de que llegue un espermatozoide nada más y un espermatozoide nada más nos fecunde al óvulo. Esto pues tiene que haberlo visto en fisiología, en fisiología para tu reproductor, para tu reproductor. No vamos a contar mucho en esto porque la clase es anatomía y adhistología. Entonces ya si tienen más dudas sobre esto requieren que aclare algunos puntos o si quieren que revisemos un poquito de fisiología se puede hacer, nada más es que son de que se comuniquen conmigo y me externen sus dudas. Hasta aquí terminaríamos el aparato reproductor masculino. Vamos a continuar la siguiente clase con el aparato reproductor femenino. Ahora